Estamos llegando al pueblo de Manuel. Los vecinos no quieren hablar. Los periodistas no se pueden acercar a su casa. Vamos a tratar de localizarle y hablar con él. Parece que Manuel está en casa. De momento se enfrenta a una multa de 9000 euros y a dos años sin entrar en los estadios. Voy a preguntarle a ver qué le parece. Manuel, solo vengo a preguntarte por los nueve. Manuel, solo por los 9000 euros. No, que te vayas de aquí. Soy de Antena 3. ¿Que me dijo que es de Antena 3 con la Antena 4? Que te vayas de aquí. No, solamente. Que te vayas de aquí, tío. Manuel, solamente por los 9000 euros. No, 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 no. Manuel. Manuel, no, no, no. Manuel, ¿puedo hablar sin cámaras? Ya. ¿Puedo hablar sin cámaras? Vale, vale. Solamente. Vale, vale, me voy, me voy, Manuel. No, no, tranquilo. Te lo prometo que no vuelvo más. Te digo que estáis denunciados, tío, que fuera. Yo hablo en los juzgados. Fuera de aquí. Tiene razón, tiene razón, Manuel. ¿Qué estáis buscando? ¿Me golpea un cámara para la información? No, no, no. Todo lo contrario. Yo vengo. Fuera de aquí, tío. Fuera de aquí. Vale, solamente por los 9000 euros. ¿Usted le parece injusto? ¿A que fuera de aquí? Manuel, usted, ¿por qué cree que...? Me coja la puerta, tío. Solo le puedo hacer tres preguntas. Vale, no, no, me voy, me voy. Manuel, Manuel. Me voy, me voy, me voy. ¿Cómo te valieron? Que no, me voy, me voy, me voy. Que vaya ya de aquí, tío. Vale, vale. Fuera de aquí. Que sí, que sí, perdón, perdón, perdón. Que hablamos, los juzgados, los juzgados hablamos, ¿vale? Juzgado, juzgado. Vale, vale, venga. Venga, irse ya, no venís más, que al final voy a salir malamente. Que estáis buscando que os pegue un cámara y no lo vais a conseguir. Que no, que no, que no. ¿Vale? Fuera de aquí, llame. Que sea o que no, que tranquilos. Tranquilo, tranquilo que me voy a estar, que lleve hoy una semana y media comiendo. No hagas el que no te voy a hacer nada. Va, vale. Si no me vas a hacer nada. Que no te dejo ninguna pregunta, que lleve hoy una semana y media comiendo de mí. Que te vayas de aquí, que hablamos los juzgados. Pero es que dices que difamamos. Que te vayas de aquí, fuera de aquí, difamáis todo, al carao de aquí. Vale, vale. Fuera de aquí, llame, aquí no volvés, fuera. Y como me estoy grabando, tú vas a entrar. Que no, que no, que no. Pero mira, si la cámara está ahí. La cámara está ahí, va a querer el otro día, ¿no? Fuera de aquí, llame, voy a dejar animar. Fuera de aquí. Vale. Que se llame, dale, que hay un lobo con piel de cordero. Con él no quiero salir nada. Fuera de aquí, ya anda. Pero yo quería que usted hablara por eso. Mira, vaya a conseguir que salga al lado malo mío. Pero es que su madre es lo que usted es chico. Porque es la niña de tontería como que te voy a pegar. Yo te voy a pegar a ti. No, no quiero que no quiero. Yo hablo en los juzgados, en los juzgados hablo. ¿Me entiendes? Aquí no venís más. Como vengáis, ya vais a ver el lado malo. Porque es lo que estáis buscando, que te pegue. Pues no te voy a pegar. Porque es lo que estáis buscando. Yo no estoy buscando eso. Quería que me hablara, quería que me hablara. Solamente yo no estoy buscando que me pegue. Desde luego una cosa es cierta. Qué valiente es nuestro compañero, Fernando Rozo. Fernando. Esta es la buena persona. Qué miedo. Esta es la buena persona. Lo gusta la mala persona. La madre dice que es un buen chaval, una hermanita a la caridad. Hombre, pero su madre, ¿qué va a decir, Javier? Es que es un encanto. Hay madre más consecuente que si un hijo hace algo malo. Bueno, la mamá siempre ve lo dulce de sus hijos. Vamos con Fernando. Sí lo tenemos ahí. Fernando, después de estas imágenes que hemos visto, ¿te persiguió? ¿Hubo algún otro problema? No, precisamente yo quería saber qué iba a pasar en ese momento. Estoy mirando por el retrovisor y él regresa nuevamente hacia su casa. Estaba con su padre y su madre en ese momento llegaba en el coche. Yo quizás dije, quizás regreso para hablar con su madre, que puede ser que con ella lo único que queríamos eran tres respuestas sobre esta nueva situación en la que se enfrenta Manuel. Y la verdad que decidí, decidimos con nuestro compañero regresar al hotel, ¿no? Porque sí es que es verdad que fue un momento muy violento, en un momento, aunque cuando sale por primera vez, verle impone, o sea, impone muchísimo. O sea, no sé cuánto mida ahora mismo, pero lo vi gigante. Y aunque él diga luego que no me va a pegar, que no me va a pegar, en ese momento yo lo que sí estoy tratando de esquivar cualquier golpe. Aunque él me dice, no te voy a pegar, y tú le digo, si no me va a pegar, pues cuéntame qué opina sobre precisamente esa sanción. Y al final, no, decido yo irme, pero él no. Él creo que luego salió y sale a buscar si están los periodistas por ahí rondando. Él puede salir en bicicleta, también sale en su coche, en el coche que muy bien decía antes Alfonso, de esa marca, y sale por el pueblo. En el pueblo, la gente no quiere hablar de él, prefiere no comentarle si le conocen, pasea por el pueblo él también, pero la gente no quiere meterse en problemas con la familia. ¿Qué tipo de vida hace él por el pueblo? ¿Te han contado? Aunque no hablen de él, no quieran hablar de él. Fernando, ¿qué tipo de vida hace este hombre por allí? Sí, él de momento se especula, o se dice si se trabaja o no trabaja. Al final, yo estuve este fin de semana, estaba desde el viernes, buscándole, y la verdad que yo las veces que he podido constatar donde estaba, estaba recluido en casa, alguna vez que salía. Pero un trabajo estable no se le conoce, no sabemos todavía, por ejemplo, cómo puede él llegar a pagar esos 9000 euros de la multa. Me imagino que algunos seguidores del equipo del Betis podrán hacer una colecta, porque él, económicamente, que tenga un trabajo con una nómina, pues de momento yo no he podido constatar que lo tenga. Y tampoco, pues con los vecinos, realmente es que prefieren no decirme absolutamente nada. Ya saben que si yo llego con una cámara, prefieren no hablar, porque en algún momento pueden saber que les estoy grabando. Entonces prefieren, me dicen que silencio, que no quieren saber por qué le conocen, y conocen a la familia, y prefieren no meterse ni hablar de él. En cualquier caso, le vais a dar unos días libres a Fernando, porque no es lo mismo sobrevivir a la Pantoja que volver vivo de Benacazón. Añadir una cosa solo. Fernando, sí, sí. Decir, sí, sí, simplemente decir que él tendría que comparecer en el juzgado, creo que el próximo lunes, y no sé hasta qué punto, y los compañeros que están en la mesa me podrían decir, al parecer él va a ir a los juzgados en Sevilla, y desde Sevilla no hace falta que él esté en Bilbao, sino que tramitaría su presencia, o no sé cómo lo haría. Sí, Fernando, se llama exhorto. ¿Se podría hacer así? Sí, es un exhorto judicial.